Si tú alguna humille el amor de la familia es tan importante en estos momentos Fernando Tufiño, también usted se siente apoyado por un público que lo ama Su familia igual a la distancia le extiende ese amor y ese efecto que tienen por usted Así es, y lo que más me gusta de estos chicos es que en serio Han tenido una competencia súper sana, cada uno le echa flores al otro Y eso es muy bonito, así que felicitaciones por eso chicos Revisemos cómo está la tabla hasta el momento porque Fernando Tufiño llevaba la última victoria Fer Chomich 13 puntos y Fernando Tufiño 11 Tufi, no es por meterle presión pero espero que le vaya bien en las siguientes pruebas Cuando son las 9 y 27 arrancamos, ¿con qué señor la voz? Se viene lectura de color, lectura de color Concéntrese Tufi, concéntrese, mucho cuidado Fernando, el color, claro, explíquelo Es el color, el color del que se pinta y se lo dice, no lo que está escrito, cuidado, se equivoca O sea, si la palabra dice verde, no dice verde, dice el color Muy bien, estamos listos, arrancamos ¿Qué? Se confundió Vamos Tufi, a la cuenta de 1, 2, 3, combate Azul, amarillo, rojo, verde, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, azul, negro, verde, verde, rojo, azul, verde Tufi Tufi Muy bien, correcto Muy bien Qué bestia, Fernando Tufiño Muy bien, Fernando Tufiño, increíble trabajo, se saben los colores Estaba concentradísimo Concentradísimo, concentradísimo Señora, vos solo para quedar claro, no tuvo ningún error No, ninguno, correcto Fercho, no es por meterle presión pero usted ya sabe cómo va Esperemos que le vaya muy bien, arrancando la cuenta de 1, 2, 3, combate Rojo, azul, negro, amarillo, azul, verde, rojo, negro, azul, rojo, amarillo, azul, rojo, azul, verde, amarillo, rojo Muy bien Muy bien Correcto Correcto, estos chicos están pero concentradísimos Increíble trabajo el de los chicos, Fernando Tufiño, no le queremos meter presión pero También lo hizo perfecto Deme a recreo, deme a recreo Deme a recreo, usted es el típico que esperaba nada más al recreo Deme a recreo A la cuenta de 1, 2, 3, combate Verde, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, amarillo, azul, rojo, azul, verde, 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 Ay, vamos a ver Fernando Tufiño, señor, la voz ¿Cómo lo hizo? Así es Correcto Muy bien, correcto, correcto, correcto ¿Una se equivocó? La penúltima se equivocó, la penúltima Vamos a revisarlo Vamos a revisarlo, un momento, por favor Ok, vamos a revisarlo, por favor Está bien, está bien, está cuidando los puntos Claro Y ahí tiene también a Fabián Una mala La penúltima Vamos a revisarlo Recuerde que si usted hace entonces, si es correcto Si usted hace todas bien Se lleva los puntitos Nos avisa entonces, en un momento, señor, la voz Recordemos que por ahora La última La penúltima Titubió Titubió, entonces, quiere decir Un error Es suyo Arrancando la cuenta de Uno Dos Tres Combate Azul Se lleva señores Estos dos puntos Así lo venció, venció, venció A ver, tú, si cuesta O sea, también titubió porque se demoró en la antepenúltima también ¿En la quién? En la terapéntima Se demoró y que revise porque se demoró En la terapenulima, dice En la terapenulima En la penúltima, dice ¿En la quién? Antes de la última La penúltima, entonces La penúltima En la antepenúltima, dice No sabemos En la penúltima o la antepenúltima Muy bien Vamos a revisarlo Vamos a revisarlo Vamos a revisarlo Oiga, pero no se decide si es la penúltima o la última ¿Cuál era? ¿Cuál era? Un ratito más y decía Hasta cuándo no, hasta cuándo no Titubió, vamos a ver si es correcto Vamos a ver Si no, se lleva los puntos Furchito Así es, vamos a revisar Mitch ya está bailando Furcho Ya estaba celebrando Pero dijo no Ya está haciendo morfosis Haga morfosis A ver cómo hace morfosis No, es tallarín A ver, tiene otro paso Ah, tiene otro paso O sea, tiene Ah, ya, deja que le digan que ganó Deja que le digan que ganó Y si no gana, igual lo baila Porque hay que verlo el paso Muy bien Entonces Correcto Están revisando, señores Y si estos dos puntos son Furcho A ver, el paso, mírenlo Esto Furcho 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 Ya tiene nuevo paso Furcho Vamos a revisar la tabla Vamos a ver Furcho 15 puntos Y Tufi 12 puntos